Mi encuentro en ti, alegre estoy, todo temor, tú lo aliviarás, Señor, en tu percepción. Mis dancias no brillan más, cada color a ti le rendiré, en tu presencia. Mis dancias no brillan más, cada color a ti le rendiré. Mis dancias no brillan más, cada color a ti le rendiré. Mis dancias no brillan más, cada color a ti le rendiré.